y esto aquí es jengibre ajo este producto que está aquí y está este comino y está la pimienta y la pimienta y el cebolla está un poco pequeño, pero le echas un poco de agua y con sal para que te baje lo que quema porque es más que otro que quema, porque después se va a enjuagar que esto se enjuaga y se enjuaga, espero que me pase un poquito pero igual se va a enjuagar ok, con agua se le va quitando el dedo si, ahí nomás de eso es unos 5 o 10 minutos que se va a bajar porque si no quema y cuando quema no se siente tan agradable si se sale de aquí, ¿qué estamos haciendo? picando cilantro cilantro pedacitos pedacitos pero no hay en Perú en Perú usamos rocoto pero a veces se asemeja mucho a rocoto pero tiene que ser picante aquí le eché un poquito con picante que lo va bajando esto con picante con sal ¿cuánto usaste de esto? ¿cuánto usaste de esto? yo usé 2, es suficiente porque no me van a comer mucho 2 yo creo que esto no va a ser que no mucho ya lo va bajando esto con picante con sal ¿cuánto usaste de esto? ¿cuánto usaste de esto? yo usé 2, es suficiente porque no me vamos a comer mucho 2 yo creo que todo sería mucho